Recupera tu inocencia originaria, para eso estás aquí. Dios Padre te acompañará, Cristo el Señor te guiará. Con la fuerza del Santo Espíritu, levántate y anímate a alcanzar, la inocencia de tu corazón. Con Cristo que hace nuevas todas las cosas, te quiere la nueva creación. Con Cristo que hace nuevas todas las cosas, te quiere la nueva creación. Recupera tu inocencia originaria, para eso estás aquí. Para que alcance tu plenitud, mi sabiduría, estatura y gracia, ante Dios y ante los hombres. Levantate y anímate a alcanzar, la inocencia de tu corazón. Un Cristo que hace nuevas todas las cosas, te quiere la nueva creación. Un Cristo que hace nuevas todas las cosas, te quiere la nueva creación.